Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te dejen Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me cierra Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño y aunque no lo quieran El que se atraviese me lo quitaré Mañana sin falta yo estaré presente Ya sabes la hora no te quedes más De lo que te dije lo tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me cierra Ha 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 CC por Antarctica Films Argentina